información de lo que ha estado pasando en el caso Venezuela y es que el régimen de Maduro soltó varios drones en la madrugada en Caracas como para generar temor, miedo a las protestas que ya se están dando en este momento y es que observamos que ha habido manifestaciones impresionantes, vean ustedes esto en San Cristóbal, la gente está en las calles y bueno pues ha sido impresionante los movimientos que se han estado dando en este momento, también vemos ahorita más imágenes, vamos a ir viendo una a una, por ejemplo esta otra imagen de motoristas que van en rumbo a la protesta, según lo que saben miles de motorizados están sumando a las protestas en Valencia, en Carabobo también, en otro lugar también en Puerto la Cruz, se ponen en pie, se levanta la gente en protestas pacíficas, es Venezuela, no se levanta contra Maduro en protestas masivas y pacíficas, también bueno se empiezan a ver estas imágenes, esto pues bueno en Mercedes Caracas, también reportan este movimiento que se da en pues bueno otra de las zonas de concentraciones masivas dentro de la capital de Venezuela y bueno vamos a ir viendo los detalles, ahí estamos viendo en Valencia, en Carabobo, más imágenes de las múltiples protestas, ahí se ve a Corina Machado en un camión avanzando hacia la concentración opositora buscando regresar al país a la democracia, otras imágenes aquí están, esta es en el estado de Bolívar también manifestándose también ahí en este en lo que es el estado de Sotoegui, también muestras de manifestaciones y también se habla de este hombre, un detenido, él es una persona cercano al régimen, fue detenido el médico César Omaña Alcalá, íntimo amigo del segundo en mando de la DGCIM, Alexander Granco Artega, fue acusado de ser doble agente, ya incluso en su mismo círculo están deteniendo a la gente, vamos que ahorita hay un temor, una paranoia muy grande dentro del régimen venezolano, parte también de lo que está pasando y fíjense, bueno también aquí está, bueno más imágenes de la zona de la Mercedes o las Mercedes allá en Caracas, donde se muestran pues cada vez más gente, vamos a estar atentos durante el día a lo que vaya sucediendo, pero vamos a hacer de una vez una cronología de lo que ha estado pasando en este momento, se reportan 89 menores de edad que están ahorita en este momento encarcelados allá en Venezuela, detenidos por protesto, 89 adolescentes, aparte de allá son muchos más de mil detenidos que bueno pues ahora mismo los están protestando, incluso amenazan con llevarlos a unas cárceles de alta seguridad o incluso construir una cárcel nueva para todos los manifestantes, reportan bueno pues muchas identificaciones para tratar de entender quiénes son y ponerle nombre a todas estas personas, de saber pues qué está pasando con ellos, de muchos no se sabe absolutamente nada, no hay información ni siquiera en qué cárcel están, de otros pues ya se sabe en qué cárcel, según lo que reportan en Bruselas se han estado manifestando, en Estados Unidos, en Miami, en Bruselas, aquí mismo en Monterrey se reportan también protestas de venezolanos por el fraude electoral, la líder de la oposición se dirigió al país minutos antes de la marcha nacional enfatizando la unidad y determinación del pueblo venezolano y afirmó que la verdad sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo va a prevalecer y será reconocido internacionalmente y es que miren es muy difícil que el régimen pudiera falsificar estas actas, por eso no los ha querido sacar, porque tarda tiempo, tarda mucho tiempo en poder sacar este tipo de actas, porque todas llevan un QR, llevan un nombre, llevan la foto de la persona, llevan mucha información, toda esa información fue inmediatamente entregada, el 80% de las actas fue entregado y ha sido revisado ya por distintos medios, hay un medio que puso un grupo de periodistas a leer todas las actas, 24 mil imágenes de actas de escrutinio que fueron presentadas, equivaldrían exactamente al 79% de las máquinas de la votación, cada hoja viene codificada con los votos de código de QR y la agencia AP descifró y analizó mediante programación todo el resultado de las elecciones, dando como ganador, como bien sabemos, a la oposición Edmundo González. Bueno, siguiendo con la cronología de lo que ha estado sucediendo, de toda esta situación, se habla de protestas muy masivas, muy grandes, pacíficas, muchos traen el letrerito de paz, somos paz, tenemos fe, etcétera, pero todo muy tranquilo. La oposición venezolana ha estado denunciando que el régimen ha estado secuestrando el camión de sonido de un acto que se estaba dando en las Mercedes. Dice, denunciamos que las fuerzas del régimen quieren secuestrar el camión de sonido que se usará hoy en el acto de las Mercedes y llevarse detenido al chofer. Dirigentes políticos intentan impedirlo en este momento. Reportaban esto en la mañana tempranito. También reportan que el canciller de Uruguay, Omar Paganini, y también Joseph Borrell, el encargado de la política exterior de la Unión Europea, han salido a declarar su preocupación por las protestas y por posible represión masiva. Hasta ahorita, hasta ahorita, aunque ya lanzaron los primeros gases lacrimógenos, pero hasta ahorita todo va tranquilo, relativamente tranquilo, aunque ya están lanzando los primeros gases lacrimógenos, en lo que alcanzo a ver, en lo que alcanzo a ver, pero en cualquier momento podría esto pues reventar y ponerse muy intenso. Dentro de todo esto que está sucediendo, vamos a estarle dando seguimiento durante todo el día, durante todo el fin de semana. La cuenta de Vente Valenzuela, de Azotuegui, habría publicado ya algunas imágenes de las protestas, como algunas que las compartíamos en este momento. Según lo que dice Nicolás Maduro, ahora sí que el dictador en este momento de Venezuela, ha dicho estar a disposición absoluta del Tribunal Supremo de Justicia, que controla 100% el Tribunal Supremo de Justicia. Ayer que no querían firmar las actas, algunos de los políticos recibieron amenazas indirectas y esto está grabado en video del mismo Maduro y dice él estar a disposición del Tribunal Supremo de Justicia Ridícula. También dentro de lo que está sucediendo, la líder opositora venezolana María Corina arribó al punto de concentración en Caracas, espera que pronuncie un discurso en estos momentos cuando estamos grabando esto. ONGs han estado advirtiendo sobre el aumento de la represión como la OVCS, el Centro para los Defensores y la Justicia, el CDG, han estado advirtiendo que se ha disparado por parte del régimen en este momento y se espera que pudiera suceder también en las protestas del día de hoy. Esperemos que no, pero eso es lo que creen que podría volver a pasar. La líder opositora se presentó a esta concentración que había convocado en Caracas y alentó a los seguidores a no bajar los brazos a casi ya una semana de las elecciones fraudulentas. Todos los venezolanos dentro y fuera del país estamos viendo las horas más importantes. Todos sabíamos que este era un proceso complejo. Muchas veces nos dijeron que era imposible demostrar el fraude y nosotros lo hicimos con la victoria, dijo a continuación, pero confío en este bravo pueblo, dice Corina. Dicen, no vamos a dejar las calles. La nuestra es la lucha cívica y pacífica. La OEA pidió que las marcias en Venezuela se desarrollen en paz. Urgimos que no haya un preso político más, ni un torturado, ni un asesinado más, dice la OEA. Estados Unidos condenó la escalada represiva de Venezuela tras el fraude electoral. Dice, demuestra la dependencia de Maduro del miedo para aferrarse al... La realidad, ¿verdad? En eso se basa. Los dictadores en eso basan su poder, ¿verdad? En el miedo. Ahora se sabe, por cierto, que habría un supuesto acuerdo, un acuerdo secreto que habría ofrecido Estados Unidos Biden. Según lo que reporta The New Herald, la administración de Biden habría acordado levantar todas las sanciones a Venezuela y la promesa de retornar a las relaciones normales, a las relaciones diplomáticas normales, si se le permitía a la oposición participar en las elecciones presidenciales competitivas. O sea, por eso Nicolás pues cedió que hubiera unas elecciones pues más o menos libres, digamos, con la idea de que se acabaran el 100% de las sanciones. Pero lo que no le gustó pues es perder. Y ahora se encuentra Venezuela ante la posibilidad de hacer un cambio democrático y al mismo tiempo pues levantar el 100% de las sanciones. Un tema evidentemente también es importante a considerar. Y con esta imagen de las protestas masivas en este momento de Corina Machado saludando a los venezolanos, nos vamos entonces a la siguiente información.